Yo me quedaría con dos cifras, con tres cifras. El impacto económico directo del gran premio de Motorland se va a 12 millones de euros. El impacto del circuito el resto del año se va a más de 9 millones de euros. Y con el efecto indirecto que hacen los expertos en estudios económicos, el impacto global se va a 47,3 millones de euros en el estudio, que es el del año 2022. Y como decía, los principales beneficiarios del impacto económico de Motorland 2022, que sirve para el estudio, es el sector oreca, hoteles, alojamientos de todo tipo, comidas, bebidas, con más de 11 millones de euros, el comercio con 5 millones de euros, transporte con 5 millones de euros, y así hasta los 47 millones de euros. Agradecerle en nombre del Ayuntamiento de Alcañiz, no solo al consejero, sino al Gobierno de Aragón, por dar a conocer ese magnífico estudio de impacto económico, importantísimo para Alcañiz. Pero recalcar que no es solo importante para Alcañiz, sino que es importante para todo el Bajo Aragón, y para Aragón, evidente. Es el circuito de Aragón, queremos creérnoslo, tenemos, de hecho, este estudio es importante, que nos creamos este magnífico proyecto que fue creado hace 11 años ahora, aproximadamente, y que tenemos que creernos ese proyecto, que el Gobierno de Aragón, a la cabeza con Manolo, está por la labor de apoyar. El Gran Premio de MotoGP es un evento de impacto mundial, y una oportunidad única, que pocas ciudades en España tienen, y Alcañiz lo tiene, y el Bajo Aragón lo tiene. Que Motorland no es solo el Gran Premio de MotoGP, sino que ha tenido una utilización en el último ejercicio de 266 días, que Motorland aspira a volver a ser por quinta vez el mejor circuito del mundo en carreras de MotoGP, que estamos en la élite del deporte mundial, que se ven las carreras en 222 países, que tiene un impacto económico de 47 millones al año, en un año que no ha sido especialmente bueno, porque veníamos de la pandemia, y porque además en 2023 no ha habido gran premio, que si extrapolamos este dato desde la apertura del circuito, estaríamos en más de 600 millones de euros de impacto desde su apertura, y que ayuda a mantener los puestos de trabajo en el Bajo Aragón, porque concretamente 480 personas tienen su trabajo directamente relacionado o indirectamente relacionado con el circuito de Motorland. Y que la capacidad de mejora, haciéndolo bien, es mucha. Y por tanto, el Gobierno, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento apuestan y van a apostar por Motorland, por el Gran Premio de MotoGP también, que como digo, queremos que quede firmado y comprometido para los próximos años, porque eso daría estabilidad al negocio en todos los órdenes. Hoy hemos visto también en el Consejo que la empresa de catering, pues se ha sacado dos veces y ha quedado desierto, porque si no saben si un año va a haber Gran Premio o no, pues al final cuando hay inestabilidad nos afecta a todos. Y la idea del Gobierno es, solicitaré una comparecencia en el Parlamento para explicarles también al resto de grupos estos datos y posteriormente haremos algún acto público en Alcañiz para explicarle ya más concretamente a los agentes sociales del Bajo Aragón que el Gran Premio de Motorland, el Gran Premio de MotoGP, pero el circuito a lo largo de todo el año es rentable para la provincia y por tanto es rentable para Aragón.